Hola que tal amigos, mi nombre es Ronnie Garcés y quiero recomendarle al abogado Rafael Gómez que lo conozco hace como 10 años y el hombre me ha ayudado mucho en todos estos años y me ha salvado la licencia varias veces y gracias a él la tengo sin punto.